Bienvenidos a un nuevo programa de protagonistas TV. En esta ocasión hablamos con Miriam Cabañez, subvista paralímpica. Con siete años sufrió un sarcoma de Edwin, un cáncer que afecta a los huesos del cuerpo. Por este motivo perdió una pierna. Actualmente publica sus vivencias, reflexiones y ayuda a otras personas a través de su blog. Antes que nada, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Muchas gracias a vosotros por dejarme ser parte de vuestro programa. Bueno, en primer lugar, ¿con qué edad te diagnosticaron esta enfermedad? Pues yo me empecé a poner malita con seis años, pero fue justo el día de mi cumpleaños, el día que cumplía siete, cuando peor me puse. Entonces me sacaron del colegio y directamente urgencias ingresadas. Y ahí me hicieron la primera biopsia, salió negativa, pero el médico no se quedó conforme. Entonces a los quince días le dijeron a mis padres, al mínimo síntoma de fiebre o de lo que sea, vuélvimela a traer porque es que yo creo que la niña tiene esto. Efectivamente a los quince días o así me volvieron a ingresar y ya me diagnosticaron en el sarcoma de Ewing, en el fémur, o sea que con siete. Siete añitos, vale. ¿Qué sentiste? Bueno, eras muy pequeña, ¿no? Pero ¿te acuerdas de lo que sentiste cuando te dijeron que desgraciadamente ibas a perder parte, ¿no? De una de tus piernas, ¿qué sentiste? Pues sinceramente no. O sea, yo no sé si es porque el cerebro selectivo se queda con lo que le interesa y con lo que no lo descarta o porque a lo mejor tampoco me afectó tanto, no lo sé. Yo sí que recuerdo, por ejemplo, que todo el proceso de la enfermedad me la tomé más como un juego de ir pasando como casillas y superación que como una enfermedad en sí. Entonces hay muchísimas cosas que no recuerdo. Vale, vale. ¿Por qué decidiste escoger el surf como el deporte que querías practicar? Pues porque, a ver, por un lado siempre había querido probarlo desde pequeñita, pero me faltaban referentes, entonces no me había atrevido a intentarlo de manera más profesional porque no conocía a nadie que surfeara con una prótesis o sin ella y menos en el Mediterráneo. Y por otro lado porque necesito retarme mucho a mí misma para ser feliz, entonces creo que es un reto bastante complicado y de hecho cuando decidí empezar no sabía si iba a poder o no. Simplemente fue intentarlo y dije vamos adelante. De hecho, a día de hoy todavía no sé si puedo llegar a donde quiero o no porque depende muchísimo de mi físico, de mis dolores y de mi progreso que es un poquito más lento. Vale, perfecto. O sea, ¿empezaste a practicar este deporte después, digamos, de perder la pierna o antes ya empezaste? No, después, después. A ver, yo me he criado en la playa, como aquel que dice. Entonces, bueno, mis padres alquilaron el primer apartamento y yo tenía creo que cinco o seis años. Entonces justo a mí me operaron en verano. Yo estuve junio, julio y agosto. Creo que hasta parte de septiembre es que ayer la era de pecho para abajo después de la operación. Entonces en los últimos días así de calor yo directamente me fui a la piscina y a la playa y mi rehabilitación fue tanto en mar como en piscina. Entonces yo me he criado en ese hábitat que digo yo. Desde chiquita me llamaban que si percillo, si vinita. Entonces, pero no lo había probado porque ya te digo, era muy pequeño. Entonces no había tenido la oportunidad y porque el ambiente surfero así más conocido de aquí de Valencia tendrá como 15 años más o menos. Antes había, porque había mucha gente, pero no era tan conocido como ahora. Entonces yo empecé a practicarlo en 2020, 21, perdón, el año pasado. Ah, pues sí, un añito. No, pero igual digo algún familiar o yo qué sé, tienes referentes. No, nada, nada. Vale, vale. Pues de qué manera dirías que el surf ha cambiado tu vida. O sea, si pudieses decir... Rotundamente. Porque ya no consigues como un sueño, ¿no? Que tú desde pequeñita querías conseguirlo y aunque todavía me tenga muchísimo por aprender, que probablemente yo me muera y no haya aprendido todo lo que tienes que aprender sobre el surfing. Pero nada más por el hecho de conseguirlo, de decir, jope, he sido capaz de ponerme de pie, aunque sea en una ola, vamos a por el siguiente reto que va a ser un giro. No solo por el estilo de vida y porque ya tienes una motivación diaria para, bueno, que tienes muchas, ¿no? Para levantarte día a día. Pero es verdad que me pillo en una época bastante flojilla de ánimos y me ha venido súper bien para hacer deporte, para reactivar los músculos. Además, aparte de que psicológicamente me ha venido muy bien a nivel físico también, porque, bueno, yo tengo dolor crónico, entonces hay determinados ejercicios que no puedo hacer y sin darme cuenta, al practicar surf, pues estoy ejercitando una musculatura que antes no y eso me viene bien para los huesos. Entonces, contras no encuentro, pero se encuentro de todos los del mundo. Entonces, me ha cambiado muchísimo porque estoy como súper feliz y aunque, o sea, los retos que me proponga sean muy complicados, yo estoy ahí como día a día intentando dar como pequeños pasitos para llegar a conseguirlos y eso te hace pues estar súper motivada y con ganas de día a día superarte un poquito más. Aparte de que luego la gente que conoces, las historias que estoy conociendo gracias al deporte o la gente que me está presentando es muy guay. Y luego todos compartimos mucho el mismo estilo de vida, los mismos valores. Es muy chulo, es muy chulo. Y al principio de practicar este deporte, ¿encontraste alguna dificultad? Si es así. Sí, claro. O sea, de hecho, antes de meterme en el agua, yo siempre he sido una cabrilla loca y esta vez, aparte de que me ha pillado más mayor, como ya me venía, o sea, estaba ya trabajando el dolor crónico y teníamos que entender qué es lo que me pasaba porque no tenía un dictamen de la patología, pues dije, vale, muy guay, yo voy a probar el surf adaptado porque he visto que es muy bueno a nivel terapéutico y muscular, pero puedo. No estoy físicamente, no estoy preparada. Entonces justo me habían hablado que había un hospital en Valencia que lo acababan de abrir y era bastante innovador y pionero en readaptación deportiva. Se llama IMSCE. Entonces fui allí a por otra visión de lo que me pasaba. Entonces les dije cuál era mi reto y enseguida todo el equipo se puso en funcionamiento y estuvimos trabajando varios meses. De hecho, a día de hoy yo sigo yendo. Varios meses la musculatura, las articulaciones, las limitaciones. Y yo no hago nada antes sin consultarlo con el fisio y probarlo. Luego, como siempre digo yo, yo entreno en agua y entreno en seco. Entonces yo mezclo la rehabilitación en el hospital y luego los entrenamientos con MediSurf School. Entonces yo no pruebo nada sin antes consultarlo con el fisio, verlo, ver mi pierna, ver la cadera y verlo todo para no lesionarme. Entonces digamos que te empezaste a poner en forma para prepararte para el surf en este hospital. Sí, porque nos gustó y no es un deporte muy exigente. Entonces es verdad que depende de en qué modalidad compitas, si vas sentada, tumbada o tal, necesitas más movimiento, más fuerza en una serie de músculos que en otros. Para todos tienes que ejercitar mucho y más en mi categoría, por ejemplo, que somos todos súper autónomos. Tienes que entrar a una ola, tienes que luchar a contracorriente y por no hablar luego del equilibrio y mi posición en la tabla. Entonces primero hay que trabajar mucho y hay que seguir trabajando todavía. Sí, 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 sí. Pero si a los que no te apetece nada y tú sabes que tienes un campeonato en MediSurf, me voy a levantar y me voy a entrenar, aunque no tenga ganas. Te obligas, claro. Es por francia. Es como te lo tienes que tomar, entre comillas, como si fuese un trabajo, una profesión, porque si no, cuando tienes un objetivo a largo plazo, no sé si voy a llegar o no, pero al menos lo voy a intentar, tienes que tomarte algo muy en serio para poder llegar lo mejor posible y que luego sean los seleccionadores quienes te convoquen o no. Como cualquier deportista, o sea, si no tienes una constancia y un ritmo, no consigues tu objetivo, está claro. Vale, has participado en tres competiciones. Como, bueno, en una de ellas, ¿no?, obtuviste el primer puesto. Hablas de 2022. Sí, exacto. Ah, vale. Recibamente creo, ¿no? En una... En dos días se participan dos y en 2021 en dos también. Y ganaste en una de ellas, obtuviste el primer puesto en una de ellas, ¿no? Sí, en 2022 en las dos. Ah, vale, vale. Perfecto, pues mira, en dos. Nada, ¿cómo recuerdas... Bueno, la primera victoria, ¿cómo la recuerdas? ¿Qué sentiste en ese momento? A ver, pues fue muy guay porque además fue un campeonato. Era la primera vez que se hacía la modalidad adaptada porque es un campeonato súper divertido porque tienes surf, skate y snow. Y normalmente, pues es para personas sin ningún tipo de problema de movilidad. Y este año, gracias a Pedro Gutiérrez, que es uno de los directores técnicos de la Federación Cántabra, consiguió que hiciera la modalidad de, pues, de todo adaptado. Entonces nos dijo, como dice a sus chicos de la Cántabra, ¿tenéis este campeonato? ¿Quién se atreve a participar en las tres modalidades? Ahí que fui yo a lo loco a intentarlo. Y creo que ha sido de los mejores campeonatos, no por la victoria, porque, ahora te digo, sino por todo lo que vivimos esos tres días juntos. O sea, fui con compañeros de equipo y gente, bueno, que no está en la selección, pero que también surfea. Y yo qué sé, ver a mi amigo Juanma, que es que es ciego, tirarse por un bowl o los conciertos de por la noche o en el agua, que aunque estemos compitiendo nos ayudamos. O yo qué sé, yo tenía la espinita de probar el snow y no había tenido la oportunidad y ese día la tuve. Y hasta, o sea, casi no llego a competir porque yo no me iba a presentar a... O sea, voy a seguir a una, dos o a las tres modalidades. Yo sabía que por puntos, la noche anterior los estuvimos sumando y hicimos tanteo y sabíamos que u otro o yo ganábamos por la suma de los tres puntos, porque en ninguna de las competiciones yo quedé la primera, quedé la segunda. Y dije, bueno, podemos. Le dije, pero si es que yo mañana no voy a ganar, yo mañana voy a sentir por primera vez cómo es la nieve, cómo es todo tal. Entonces, conforme bajé la pista y luego le dije, podemos volver a subir, aunque no sea competir, por favor, para volverlo a sentir tal. Llega abajo y haberlo sentido. Yo era súper feliz nada más subiendo en un telesilla. Es que es una tontería, pero nunca había subido en un telesilla. Yo subí con 35 es como, es diferente y es muy guay. Entonces, fue muy divertido y todos animándome de, la has conseguido, te tienes que venir conmigo, porque tengo compañías que compiten mucho en nieve. Y nada, luego cuando acabaron todo que iban a dar los premios y tal, yo quedé, de hecho, no sé si la última de nieve, porque claro, todos hacían snow y ski y yo no había hecho nada. Entonces, yo ya pensaba que no. Y estábamos ahí todos, subimos todos juntos y fueron nombrando. Y cuando ya vi que no estaba la segunda, digo, qué raro. O sea, no sé. Y me miran todos y digo, tía, no creo. O sea, sí y tal. Y por uno o dos puntos justo gané yo. Y fue muy guay, no por ganar, porque ganar lo que era el premio físico me daba igual, sino porque había conseguido retarme y lo había compartido y había sido muy guay. O sea, a mí me importa más ganar mis retos propios que medallas. Claro, qué reconocimientos. Sí. Hombre, pero siempre ayuda. Claro. Que no me vengo con un oro y me vengo contenta. Claro, claro, claro. Sí, pero que es más a nivel personal por decir, guau, tal. A ver, yo sé que además se alinearon los astros esos días, que no es porque yo sea buena ni nada, pero fue muy, muy divertido. Muy guay. Perfecto. En relación, bueno, a tu blog, ¿por qué decidiste crearlo? O sea, ¿hace cuántos años más o menos empezaste? Pues no te sabía decir cuándo, porque tiene bastantes años. Lo he ido cerrando, abriendo, cambiándole el diseño, bueno, de todo. He borrado muchísimos posts, porque ahora desde hace un añito más o menos decidí darle un giro y enfocarlo más a surf adaptado, a viajes, medioambiente y superación. Antes he hablado un poco de todo. Y ahora sí que es verdad que lo tengo más focalizado y donde hablo más prácticamente de todos en redes o por email, que me escriben muchos también. Y porque me di cuenta al principio, me cohibía un poco al subir imágenes, cuando empezó todo esto de redes tal, me he cerrado la cuenta de Instagram dos o tres veces también. Me cohibía un poco, pero cuando, porque la gente es de, pero no, subas tanto la pierna, pero no, haz esto. Es que parece que lo hagas para dar pena, tal. De esos comentarios me escucha mucho, hasta que de repente te empiezan a llegar mensajes de agradecimiento, de gente que sin darte cuenta le estás ayudando, dices, jo, va, si a mí no me importa, no tengo ningún tipo de complejo, y gracias un poco a mi historia, a mi experiencia, puedo ayudar a otros, ¿por qué no lo voy a hacer? Y fue ahí cuando, pues empecé a publicar más, a hacerlo, a ser más natural, porque siempre he sido natural, pero me cohibía, ahora ya no me cohibo y subo, subo pues lo mismo que subirías tú, pero sin taparme, yo tengo amigos que publican de todo, pero tú no sabes, por ejemplo, que van en silla de ruedas hasta que quedas a tomar un café con ellos, porque en sus fotografías nunca aparecen en la silla de ruedas. Entonces es eso, y el otro día, por ejemplo, una de las niñas de la asociación, porque yo he sido niña con cáncer, y luego he sido voluntaria de asociaciones, me escribió para agradecerme, después nos conocemos como 10 años o más, que gracias a verme y tal, se había atrevido a ponerse pantalón corto por primera vez. ¿Cómo voy a privar yo a la gente de que, si así yo no he hecho cosas por referentes, pues si me puedo convertir en uno para hacer sus vidas un poquito mejor, pues mejor, nunca me lo he dicho. Eso te quería preguntar, que si se han puesto en contacto contigo personas a través de tu blog, de leer tu historia, y claro, para pedirte ayuda, o para quizá preguntarte dudas sobre... Sí, de hecho, tengo muchísimos perfiles, porque tengo varias madres, tanto por el blog, como por las redes sociales, madres de nenes que están con el mismo tumor que yo, les hacen una cirugía igual o parecida, me piden consejos, es verdad que me escriben muchos por el tema de prótesis, porque tienen mi misma cirugía y donde van no les han hecho la prótesis bien, para dónde iba yo, consejos, yo siempre intento dar consejos para que no cometan mis mismos errores. Luego, muchísima gente gente que le gustaría probar surf y no saben cómo ni dónde o no se atreven, gente que sin más de... Muchísimas gracias por todo lo que me has ayudado y yo soy de... Mira, no me quiero meter donde no me llaman, pero ¿te importaría explicarme en qué te ha ayudado? Porque es que... Muchísimas gracias, pero no lo sé. Entonces, ahí perfiles variopintos, la verdad, pero es muy chulo. Aunque muchas veces es verdad que me escriben otros que antes de contestar se lo paso a una amiga mía que es psicóloga que a veces me ha tratado a mí también en plan es que esto yo creo que necesita ayuda profesional, ¿cómo le contesto? ¿Qué le digo? ¿Qué tal? Porque claro, tienes que tener cuidado que yo al fin y al cabo yo te puedo contestar por mi vivencia, pero yo no tengo ni estudios profesionales de psicología ni nada. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado también. Claro, claro. O sea, hay que saber también lo que se opina y lo que se dice porque claro, la otra persona si no está pasando con una situación buena es un claro. Sí, sí, lógico. Bueno, pues, ¿qué le dirías a una persona que ahora está pasando por esa situación y necesita ayuda? ¿Qué le dirías? A ver, pues le diría que nunca, nunca, nunca se quede con él ni con la primera opinión ni con el primer diagnóstico porque, bueno, a mí me dijeron que, a mis padres, a mí no, muy peque, que no iba a tener esperanzas de vida y, jolín, veintitantos años después estamos aquí hablando, o sea, que no se queden con eso y que intenten hacer día a día como un pasito, pasitos pequeños que al fin y al cabo lo marca la medicación pero que no se centren solo en jolín, estoy malo, me limito a que me pongan quimioterapia, a vomitar y a pasar el ciclo sino que en cada día intenten buscar pues un poquito de diversión que eso siempre hace que lo malo sea menos malo y sin darse cuenta poquito a poco pues lo va superando y yo creo y está comprobadísimo porque últimamente leo muchísimos estudios que un mínimo deporte es súper bueno para pasar la enfermedad antes y después de hecho creo que van a implantar en hospitales infantiles en tratamientos oncológicos deporte para sobre todo en equipo para que bueno pues en tus amigos de hospital que digo yo puedas estar haciendo echar el rato y puedas estar ejercitando porque eso también a nivel pulmonar y de corazón también se nota entonces que busquen cada día un poquito de diversión que dentro de lo malo seguro que la encuentran y que se pongan objetivos como un poquito a largo plazo de bueno cuando salga de aquí voy a hacer no sé qué porque eso te motiva y te da como más ganas de más ganas de seguir yo me acuerdo que no sé es un poco friki pero a mí me encantaba salir del hospital para poder ir al colegio no para estudiar ni mucho menos supongo para ver a mis amigos porque jugábamos y eso entonces eso me mantenía a mí muy alegre o que llegara el verano porque iba a ir a la piscina y yo estaba como siempre pensando en eso que tengo que curar y tengo que hacer esto para ir a la piscina y eso queda solo te mantiene por dentro un poco vivo aunque te encuentres mal porque tiene días muy malos está en la UCI y está en coma entonces bueno tienes ahí tus baches como en toda enfermedad supongo vale perfecto pues por último qué objetivos o proyectos tienes en mente de cara al futuro no me gustan los futuros pero sí a ver los tengo los tengo las cosas como son me gusta mucho vivir el presente porque por desgracia no sé dentro de unos meses o de un año como voy a estar de hecho mi futuro más próximo era la competición que tengo en julio y el lunes me caí en la playa y me lesioné al pie y no sé todavía si voy a poder ir o no entonces para que estar ahí aferrada muy fuerte al futuro tal pero sí que es verdad que me gustaría poder ir por ejemplo a la copa que hay mundial de parasurfing lo que pasa es que para eso ya no es que haya que trabajar muy duro es que vale muy caro y luego es verdad que sí que me encantaría poder llegar a unas paralimpiadas ese es como mi único objetivo a largo plazo poder llegar entonces bueno pues día a día intentarlo seguir trabajando para ver si soy una de las seleccionadas y jope si ya le traigo a España una medalla eso sería ya con eso ya yo creo que lo tengo casi todo hecho en la vida perfecto pues nada si quieres añadir algo más hasta aquí las preguntas pues no sabría que decirte la verdad que si no sé que si hay alguien que se haya quedado con ganitas de más o tiene alguna duda pues que a través de redes o de la web me puedo escribir y que estoy para lo que necesiten si quieres las digo y si no pues las pones tú y eso que lo que necesiten que de verdad que encantaba de poder ayudar y que ah bueno si una cosita que estoy intentando crear un equipo y yo valenciano de competición de surf adaptado pero me cuesta mucho encontrar gente así que si hay gente que quiera probarlo no hace falta entrar y competir se puede surfear y competir en un futuro no pasa nada que pues eso que me escriba y que y que lo intentamos si quieres decir tus redes sociales por si acaso ah vale pues mi página web bueno www m e m e cabañes con n y punto com y mis redes sociales son todas igual m barra baja cabañes con n y y la m es e m e o sea escrito así que me podéis escribir quien quiera probarlo nos ponemos al lío y lo pagamos y si os gusta y os engancháis pues nada a entrenar juntos perfecto pues muchísimas gracias Mireia esperamos que todo te vaya bien tanto bueno no te voy a decir futuro que no te gusta pero bueno muy próximo que te vaya todo muy bien día a día gracias muchas gracias gracias